ah en facebook las primeras y segundas partidas van a ser por aqui y por facebook la rato de dar gay hola satura yo la perra empoderada del canal poquito noventa y nueve hola rao como estas san pico noventa y nueve ojale a ver si si nos meten oh si 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 a la virga penitas uuuu si um jaja no quiero decir uuuu eeeh a la virga yo ir a al lado mira fabio fabio jaja el jesus el jesus esta fijo de todo a la virga hasta el fondo we escalones, escalones tambien van a caer en escalones ahora vamos vamos a la virga a la virga a la virga a la virga los que vienen pa escalones wey a la virga a la virga a la virga voy al drone voy al drone vente 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 al drone hay alguien wey eeeh dejame el fusil dejame el fusil no cae nadie no cae nadie me hay ahí hay ahí hay vengue tengo fo the por loco vengue tengo fo the baja baja deja el tir Trae ve de de una hacia abajo t'ca ahhh lo que pensé que iba a decir por el cofre de que abajo dije ah no va a matar a la verga ya tienen boloncho bien raped a la verga vamos de aqui ve, vamos de aqui ve, vamos de aqui vamos de aqui, vamos de aqui vamos de aqui me dio el joto caigo aqui abajo mira aqui hay un hito me la quedo atiendo me la quedo atiendo macaco eo macaco te dispararon te dispararon te dispararon no, traigo mi no, pues yo creo que te quitaron mira me dispararon me dispararon ah si me dispararon, ahorita que estamos bajando del drone el drone vamos de aqui la verga caigo paga atrás paga atrás paga atrás coberga we estamos escalones y eso es esto jaja no wey ching vente aqui vente aqui vente aqui vente aqui vente vente aguanta voy a formar estos mas que esta aqui lleno we aparte hay un escopero aqui si puedes wey hay que ir a otro lado aqui escalones y la gente abajo Me hagas un mini, no? Tengo 4lok, ahorita me voy a chingar Me hace mini, no? Pa'ca, pa'ca Tengo mini Ahora te pongo 4lok Llamo acá Vamos al lado, ay que se me caigo, que se me ha vinculado Que se me ha vinculado ¿Puera algo para donde? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bueh! Es que puta tan culera, wey Me cagaba, wey ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tengo venda, wey! ¡Dame al venda, si yo te... ¡Ah, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay, wey! ¡Tengo hambre, wey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Deberían también que... ...cuantarán 10, ¿no? Si... ...porque, así, puro punche y... ...puro campero, es placer Puro campero, es placer ...alte, de final, ¿dónde? ...puro campero... ...caramba, se miente un poco en la madre ... ...hagan caído sus J, wey ... ...es que ni nada, me decíles, venganse, wey ...porque, si nada, nos van a... ...nos van a mandar a la chingada ...porque, si se vienen, yo se los mato, wey Tira, wey, más minis. ¿Para llevar las vendas? Este... Son cuatro, creo. No son muchas. Algo es algo, wey. Yo, yo, yo nada más traigo fusiles y escopetas. Tengo escopetas, balas para escopetas. Ay, sí, bueno. Tengo cinco nomás, no van ni el cartucho lleno. Ah, wey, el tambor, wey. Uy, no me gusta. Ya, 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 ya. Ah, por eso voy. Cuidate, cuidate, cuidate. Estoy. A ver... Vamos a otro lugar, ya. Vamos a... Escalones, a ver qué pasa. Wey, es que tienes un poquito de vida. ¿Quién? ¿Quién es único? ¿Ese wey? ¿O tú? Estoy bien, wey, estoy bien. ¿Quién es crisis? Tira, wey, aquí es la... no. Escalones... No sé si se vieron que vayan. Aquí hubo gente, wey. Aquí, 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 aquí. No man, wey, ya. ¿Espalear o no? Eh? ¿Vas a espalear o no? No, wey, no, 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 no. No, 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 no. ¿Espalearon, wey? Sí. Me da el culo ya, en el primer momento me da el culo ir, wey. Me iba a dejar mi vida frente a mí y dije, no, a lo mejor no va a haber. Mira, pecanitos a la verga, uy, uy, uy. Mejor que vengan esos weyes. Tengo que tener una zona, wey. Acá, me vio tan rápido, se fue la primera zona. Ya, wey, me putizo. Mira, wey, ya va a la grateris ahí, eh. Su grateris que están allá, wey. Tengo miedo, wey. ¿Cuánto me dio el pintor? ¿Quién es...? Mira, lleva gente, wey, lleva gente. Ya, lleva. Está mal si, 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 si. Me voy a cargar mi arma, wey. Tengo 10 balas, wey. Tengo 10 centros ahora, y... ... y 6. Oye, 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 que un milagro que no me están dando lag fuera de este... Wey, un ataque en punto milagro, wey. Le damos la jesús, que ya soy el puto colmo Aca hay más ganas de que te invito N-n-n-n-n Atenta por si matan al jesús o algo así ¿Eh? Atenta por si matan al jesús Ok, ok, ok Oh, no, no En la mansión abandonada ¿Cuál mansión abandonada? Ah, la de Pleasant Y en la mansión abandonada, cabrán, donde es el jesús No Ah si la de que esta aquí mira en soto Estas van a andar por soto esos vatos Ah por eso la verdad Puta jesus Puta jesus Ahi estan? No no no, por aqui en el cerro dijo que estan en soto La mansión abandonada de soto Vamos a formar macho Es aqui un boloncho, 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 boloncho Vamos a formar macho Un boloncho wey Si si el de No me meten conmigo, no me meten con ellos Si voy a estar solo Ahi jesus wey Jajajajaja Que pasa, ya había gente otra vez aca Ya se la chupió ahorita Ok Tengo 1000 de madera wey Yo se 670 Yo tengo 1000 Ahm 200 y 100 Tengo 710, 113 y 44 Quiero pelear una vez aca Aca gente 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 en corto en corto en corto en corto Aonde? Aca wey aca enfrente Enfrentito enfrentito wey literalmente Tomaron un trichar de la vía Píralo ahí esta Le disparo? A ver, aonde? Aquí Le quito 46 No, 52 No, a zona wey, vamos a zona Vente, vente, vente Estan peleando ya wey, están peleando ya Estan peleando ya, con alguien mas? Eh? Estan peleando con alguien mas eso wey? Si, si, si Bien 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 vamos a la verga Estan colados a la zona wey Mira para allá Mira a la verga Tomala, tomala, tomala No te voy a tener. No, ya tomalo, ya tomalo Mira ese wey 24 Y le rompí el cubo Esta miente, esta miente Buena buena wey Es el wey viene aca A T1, a T1, a T1 Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ah, no mames Ihh, vale, verga, wey Si, 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 si ¿Nires vendas? Eh, si, si, si No mames Hasta maten uno, wey Ah, wey, ha caído a tu foto Vale tu frío, la cagué, wey, valeverga Bajo, 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 bajo Ihh, wey, que pendeja hice Ah, wey, valeverga Uy, me hice super focado, a ver cuánto lo llegué A ver 21 de vida, wey No, ma Vale de vida Es que por eso no quería irme para ese lado, wey Sabía que Si, wey No puedo querer ir por eso, wey, por ahí Son puntos que estaban en la zona, ¿no? ¿Eh? Lo vas a seguir expectando, wey Estoy quedado Tengo el teléfono, wey Shit, wey Mal pp ¿Cuándo si llevabas, wey? ¿Una? No No Estás que vayan ahí todo, wey Es por el de como joven, sitä, que ver No, tienen idea ¿Cuándo os queda y ответa en la verga, wey? Nhjäme La Siguiente ocuares, wey Oh Oh Guacamole Hacia el DPS este wey Si wey Casi todos son DPS wey Vamos a tener un poco de desventajos Guacamole Hacia el DPS este wey Wey ya me esta empezando a ver Vale ver esto No wey neta Mira wey tal luz del puro este Eh Eche vato desde las que yo los del cielo Wey Se ve un cavaquino negro wey ¿Cuántas armas que tiene wey? No tiene dos putas armas Abajo wey Bueno obvio Yo tambien nada mas llevaba a todo wey Ya nada mas llevaba a rifle y escopeta El vato estaba ahí paradito wey El vato Crece Si vale Ve Sofa siguiente I la buena la buena empezamos la puta partida Si ahí nos habíamos quedado Si No hay 51 Saca sea la pista No mas Blige Ch slots Es tu mano, es falsa a verla. Ese puto, madre de las nalgas, si quieres. ¿Tíganme? Las fetidas sirven un chingo ahí, güey. Sí. Yo por ahí, esas fetidas llevan menos. ¿Qué? Es una fetida, pero... Uy, 50, que puta locura. Güey, está súper chiquito el putosito. Güey, yo siento que se pasó súper rápido la zona. ¿Ya está de acuerdo de volar, su mano? ¡Mira los pendejos! ¡Mira los pendejos! Como que casi todos van con la misma skill, ¿no? Para que se vea chido que son dos. Estos pendejos también tienen su propio concepto. ¡Mira los pendejos! Vamos a ver el caso. Yo voy a... Que tú eres loco, guacamole. Güey, que un putero de gente, güey. Qué pedo... ¡Ya ni en las partidas personalizadas que hacen! No, güey, de verdad no Somos 100 cabrones, güey LKTMXMECO LKTMXMECO ¿Te pedo? No, güey, yo fue de nuevo Pregúntale a Jesús si sigue vivo, güey Sergente No, güey Cs El solo solo Yo tengo agujo Al 9 Muy mal Por favor Las putas babosas esas A ver Sigue, sigue Se ve nada más se está esperando, está vienen por la media madera y ahorita ya no hay para subir Erale, 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 ala, madre Ya ando viendo el... El loco guacamole El loco guacamole Sí, sí, es que tengo la materia Madre, lo dije a un tío, vas al pendejo chale wey por lo menos quedan los demas wey ¿viste que quedemos en todos ellos? el fabio wey que se ve el nombre del fabio wey es que wey en vez de que le avienta una puta foto y ahi wey que chingaria bacho no se tiene como ver esos vatos wey no chingon wey es que solo tienes que invitar materiales wey osea tienes que invitar material para que se un ching chingo wey es lo culero que no trae 50 vida wey pero pues ahhh wey si yo hago curaciones no hay pep mira el tich sigue vivo wey si el boss no hay nada jesús a ver como lo va a jesús osea hay gente que jesús mata a estos weyes osea hay gente que jesús mata a estos weyes cabrón es la madre jesús 37 wey ya ni en partidas de torneo jesús jesús mira los pendejos deberías decirles que le tienen una puta a ver que pepe wey con el boss wey con el boss wey ahi hay pinones tienen unos en frente jesús 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 seamos en jesús 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 ¿Conocí tiene la lluvia? ¿Siente? A permiso de descarga, cargantoso Cámara Gustavo, cámara, cámara, cámara Dicen que se van a salir para evitar la iluminación Cómo, cómo, cómo Cómo, cómo Cómo, cómo, cómo Seguí, estos cabrones nomás no se mueren Esos guacamoles No, 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 no ¡Oye! Me lo mataron ¡Que es un Batira, güey! ¿Qué es este, güey? ¡Pero él de mira, güey! ¡3, güey! Sí, ya, güey, ya era hora ¡Lle, güey! ¡Ya murió el Scy-Fi! ¡Ah, no! ¡El Scy-Fi mató a alguien! ¡A guía! ¡El Scy-Scy ya se modó! ya mataron a Armando ya mataron a Armando al P.S.A.I.P. mira 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 el Fabio mató a uno de los E.S.A.I.P. a perro el Fabio mira el P.S.A.I.P. sigue vivo el P.S.A.I.P. mira el F.S.A.I.P. ya mataron al Fabio ya no voy a reclutar no pendejo no ya voy a reclutar el F.S.A.I.P. es el unico todos tan solos creo no mames no mames no mames no mames no mames no mames ya no mames creo que es el F.S.A.I.P. el F.S.A.I.P. no mames 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 Ok, continuo, continuo Y ya no puedo ir más, boom man Toma, pero ya no puedo ir más Que estás bonita, boom man, que estás bonita Que estás bonita, wey Que estás viendo, wey, a la RG Eddy Aja, wey No, wey, ya valió verga ese, wey Que ya, wey No, no, ya valió verga Mira, vamos, wey Tengo esta campita hasta acá Ya dices? A ver, no, wey Y no mam Pero esta fuerte, wey, no mam Y, bueno, este, pey No, no Pero son dos, wey Ya, wey Esos son un pinche Blanc Jeje, wey, jeje Tenía 5 kills top 10 perros A la verga. Ya, wey. Todo chido, todo chido, todo chido Wey si esta es la de costa este wey me va a ir bien chingona en internet A mi me va bien en cualquier puto servidor Que buena wey wey A ver wey A ver que cambian esos wey a ver si cambian algo o no wey Hay que esperar que le den Si Wey no ma wey es que Wey están viendo la repetición esos vatos wey a ver que pedo wey Vamos a ver quienes fueron Creo que Syfy quedó nivel, digo el top 9 no? Si No pero a ver si Pues a darle mientras wey tuyo Hay que estar listo Pues le damos No, no esperamos Si no hay que esperarnos si mejor No pues dale wey wey Eso voy a ir le darnos listo Si no pues Si me quedé detenido Si No Miren No Tranqui V Lag Si Se va a tardar No se, deja Deja de pregunto F*** la verga Uy, tengo que mirar costa Que rato Que pedo 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 No se muerisco No voy a revivir No la va a revivir Uy esa puta negra otra vez Si otra vez esta vez Otra vez este cabrón Siempre caen los mismos Siempre morimos los mismos Mancos a la verga Si ese wey no le quita rápido Uy la mamma Se va a quitar Uy que mambo wey Otra vez ese wey A ver si puede ponerse en primera Vas a ver si puede ponerse en primera Vas a ver si puede ponerse en primera Se la dió Sierga ven ser la dió Buenísimo chaval La dió a ver, ser la dió Es la dió Ay, se me da reclamo Yo ya me quedo un segundo Soy el creador, ¿cuál es? Se sentó debajo en la cabeza Se lleva a Dios un puto Otra vez a sus huellas Vamos con Jesús o mientras Oh, que joder, a ver, a ver, que te puede ser privado, pendejo Un minuto Tres partidas, ¿no? Cuales partidas, y estoy acabando Tres dos partidas, y estoy acabando Ay, te voy a invitar a un wey Ahí te voy a invitar a un wey ¿Qué? ¿Pero y el Gizos, Wey? ¿Pero y el Gizos, Wey? Ok, está Qué huele Qué huele, no, vale la verga, lo di, wey, del puto aire no para ahora una parte tal vez El puto sci-fi mata a este vato Que pesa Que pesa Que negro Hay un puto al lado De ese putazo de 200 ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo topearon? 40 creo 40 Cuenta Nosotros en el 20 algo Yo también we Había un vato que estaba un beso we En el 12 con la pinche escopeta de tambor Escopeta tambor Ah si Desde arriba we Si vieron que Tira para el pendejo ese Soy a mi Ya pues Toc 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 Calca 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 Si esta respirando el fudo micro El fabio cabron Que ruedo Fabio 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 Ah me cayo una El teach El teach Pero en El teach Ya está en stream Ya en Twitch ahora Ya cancelo el de Facebook ¿Por qué no los No los Si los dices Hay que estar desde la primera partida No bro pero Son por puntos Es costa este Costa este 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 ¿Qué perra se me atrapó? ¿Qué es que no? Ay güey Ay güey No se puede Que a bombardarme hagan de comprar Me hagan de comprar Hay que hay que irme usar güe Que es que me irme usar chavos Iconic Poinc Tampoco Esta Más de irnos a encontrar El ando Y yo Cambiamos si $ ys to yo Gracias Arreited Adiós 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 те este Adiós Adiós Fabio, ahora vamos a hacer Jesús y yo, güey Vamos a hacer Jesús y yo, güey Hijo de tu hijo, güey Fira, güey, acepta el Jesús, güey, jalo, 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 jalo Le jugamos a ahí si yo, le jugamos a ahí si yo, le jugamos a ahí si yo, le jugamos a ahí si el buen dúo, güey Fabio, a la verga, a la verga, Fabio Pero no se pongan sin skin, güey, eso se ve cullero Es que a ver, tienes una... Vamos a hacer Jesús y yo, Fabio Espérate, güey, con mis ojos, ya salte, güey Ya salte, güey Ya salte, güey No, te vienen bien, está bien Ya salte, güey Ahí, güey, gira, pues Jalo, burgo Tienes el paseo, güey Tiene el hotel, tiene el hotel El duod negro, no importa, no importa Al lujo, pónganse al lujo, pónganse al lujo, güey No, 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 ruido, ruido, güey Me parece que nosotros se van a ir a creativo, güey ¿Cómo? Se van a ir a creativo, güey, se van a ir a creativo, güey No, güey Güey No, mami, si están viendo los lugares y eso No, en Twitch Sí, güey Pendejo, ya están creativos, pendejo, ya están creativos Están yendo para... Para creativo, güey Estaría más fitudo que sería Enviar su puro nombre, Jesús Vamos a poner una rodana Ahí, perro, güey Una, una Ahí se va a integrar a tipo de vatos Ahí se va a integrar a tipo de vatos, güey Que no, cabrón No, si Güey, la estás viendo en Facebook o en Twitch? En Twitch Pendejo, en Twitch están viendo la puta repetición No Que sí, cabrón No, mandame ahí, güey Mándame ahí, güey De seguro estás viendo una repetición wey, otro video que salió hace un mes wey. Mándame, mandame, a ver el coapo, a ver el coapo. Ya le salió wey. Tira pues, tira pues. Dame el líder loco Fabio. Porfa. Fabio. Vamos a hacer Jesús y yo ahora wey. Ya está, ya está, ya está. Oeste, oeste. Oeste, 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 oeste. Oeste, 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 oeste. Listo, listo, listo. Pinche guacamole. Ese cabrón es el... Bambi y yo. Bambi y yo. Ufa. Llevan 10 puntos. Ah, qué puto de mamada. Qué puto de mamada. Qué puto de mamada. Ya te pudiste encostado este, ve. Ya te pudiste encostado este, ve. No, no, no. Qué me estaba acabando. Y yo. So, y yo. Guay. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, ¿qué pasa? ¡Cuíame, ¿qué? Mamón, hermosa, 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 hermosa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡El pueblo es negro! ¡El pueblo es negro! ¡Jota, el Jota! ¿Onde vamos? ¿Onde huea? Vale, v*****, cuando juego con pensarlo se me bajan los FPS bien cabrón Ah, ese wey queda nada Wey, 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 ping bato, ping bato No, mi ping no va a tomar el p*****, es este... Mis FPS, wey, pues me bajan bien cabrón, wey Está chido, leh Hice el ahí, oi, vikingo, está ahí, oi Va, 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 va Quieres, si quieres, le creo No, estoy, donde quieras, después yo no quiero moverle porque le voy a jugar y morimos al principio y cual Es que, bueno creo que si está más lejos esto, yo creo que no hay gente ahí, chicas y mames Top 5, Top 5, Top 5 Team Vizel, Team Vizel, Team Vizel Yo, 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 yo Yo digo Vizel en papá En la tienda Ojalá ¡Jaja! ¡Awawan! ¿O quiero decirle un poco de victoria? Madre,bingo hombre& me siento orgulloso voy a 80 normal no lo 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 tía vea ves que tu server no m**** si cae gente en la merde tengo mi server y no llego m**** dónde llegas aterrizar que aterrizar que vuolteate Voy al aterrizaje, güey Lo que creo es que ya está cayendo gente, güey Vamos a quedar aquí, mira Aquí creo que no hay gente, güey Pego abajo, entiendo Aterrizaje no caigo gente, creo Aterrizaje no caigo gente Aterrizaje, sí, güey Vi a dos Dos, dos, dos Los vi Los vi, los vi Hay uno aquí afuera ¿Quieres arma? Ahí viene el compa, güey Están besos, están besos, están besos Uy, qué buena, güey No mames No mames, ahí viene No mames Vamos a hacer todo el mini ahorita Vamos a hacer todo el mini ahorita Vamos a hacer todo el mini ahorita ¿Cómo? Quiero matar ya Mata Seguí la escopeta Ah, sí Yo traía un AK Le di dos balas, vamos Por eso te dije el sombra Ay, don Aquí ya Bajo Paz Mira, ¡es dos! Mira, mira, ¡es dos! ¡Ya! ¡Es dos! Dime Que murió Ay, don pendejo Debido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya murimos de aca vamos a ir al pujito al fallo al fallo estamos realmente en zona así que estamos bien campear, campear, cargar al galón estiriendo ahhh wey me impulso a dar ir Deben de estar atrasados, ¿qué dices? ¿Vamos? Como quieras, tú dime, güey Tengo rifle, pero tengo rifle Tienes buena escopeta, güey Tengo una pump, te lo mejor Vamos Muerto Qué rata eres, qué rata eres No sé si hay otro por ahí, güey Hay otro, sí hay otro Aquí donde estoy yo Aquí en la pump ¿Ah, qué rata eres? Pues No sé si hay otro Debo hacerlo de poner la granja, de pulso arriba, de techo y de vento Pulso arriba, de techo y de vento ¿Qué dices? ¿Pasamos o no? Y quién sabe cómo se ven esos güeyes o cuánto vida tengan Estaban escondidos así que no creo que mucha vida tengan ¿Pasamos o no? Voy a intercambiar esta pared Voy a intercambiar Ah, manté impulsado a la pared Voy a intercambiar Se fuiste Lo veo, lo veo En el camino de ahí güey ¿Qué? En el camino Ahí también En el camino de ahí En el camino de ahí En el camino de ahí Ahí está No, no, no No, no, no 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 No Que buena cabrón Venga, aguanta, aguanta, aguanta ¡No, no, no! Venga, venga, venga Es bueno, pasé que lo fuera a matar Putos nervios Sí, güey, el bato era bueno El bato era bueno Sí, güey, sí se veía Es el mejor, güey Lo mierda, güey Siempre han top Tengo un final, güey Si vas de pump, vas de pump Mira, güey, que es a madre, güey Que es a madre, güey Tengo, tengo, tengo Tengo Sí, tengo también este Six para ahorita que te termines del server, tío ¿Más? ¿Quién es más? Estoy juntando, güey, pero tengo bien poquito Para darle impulso me va a ganar Igual me la voy a dejar La venta No 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 Escalones y bajó hasta acá abajo, nomás un culero ¿Cómo? ¿Oda zona? ¿Oda zona? Sí, un culero ¿En la partida pasada? ¿En la partida pasada? Ah, malaste de stream, wey Ah, malaste de stream, wey Promo, 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 promo Bayanos, dijiste, bayanos Bayos, lo dijimos Dijo les bayos Ah, de rifle, cuenta así eso Tengo 30 A ver, tengo 131 A ver Uy, te metas ahí, cuido de un 50 Vamos, vamos, vamos Tira, wey Oh, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Ven, ven, vamos a tomar los 6 primero A ver Acá instaladamente Para ir frameando mientras Vamos lanzando a abierta la mitad de ese lado se supieron que, bueno déjame tomar esta fugota pero si me da tiempo que me de el tiempo ching'sen jajjaja, me voy a fumar van a fumar, si no es ese yo estaba fijado que querían tener con la vilingüase oye, no siento luego si se puede Haciéndolo, a ver si no lo mato A ver si no lo mato Es el silence Ah, wey ¿Estamos tirados? ¿Estamos tirados? ¿Ves? ¿Ves? Tengo ocho nomás Tenía cinco al mirador y tres Están peleando, wey Están peleando Están volando A la vir A la vir A la vir Anda mames, ¿cómo no comes por aquí? Porque Pongo esta mamada ¿Qué es? ¡Nah, te! ¡Nah, te! ¡Nah, te! ¡Ah, pues como un escudo, wey! ¡Nah, pues como un escudo, wey! ¡Nah, pues como un escudo, wey! Ahora sí voy a comer ¡No podemos! ¡Pazioni! ¡anut, normale! ¡Oh,ler! ¡Hora! Tengo uno aquí, güey Dos No, güey, aguanta Ah, güey, eso, güey Me estoy disparando a tu lado, a tu lado Ese, güey Uy No sé ni dónde está ese güey, no, no, pero 40 X3, está sin oscuro Cresando los dos güey, agua Lo remonto No, pin todo Me he metido, güey Amigo No, niñ Mazza Así vine a fragmentar por ahí, güey Kira сюда, el primer disparo Kira ese primero Kira, te la hubiera matado Kira eso, no Kira My argument are tough Ahí está Ahí está Ahí está la pendejo Ahí está hijo de puta Pon al Al Todo va Todo va Para arriba Para arriba Háh Ahí está el campo Ahí está el campo Ahí está el campo Ahí está el campo Loot Tenga Todo va a arreglar vale verga dice 4x ay se me estan mariendo bien culero es el 40 de FPS iba a lutear al otro pendejo a su compa vamos a su perro vale ver esta muy solo no un beso al otro pendejo tambien me imagino ah dios que pedo no 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 se que se que se que se que se que se que si se ¡Suscríbete! 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 ¡Un jaz oso! Le coloco un tapón ¡Vamos! Tienes nada wey Tras de la vida Mati Tienes por lo menos unos 200 de cada uno Ya armaría Ojalá Ya me hago ahorita ¿Jump at no? No Igual no 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 El build le presto un pedazo No le hice ninguno No le hice ninguno No Creo que ya me voy Me entra a la escuela Me voy a dejar Porque ya tienes que ir Yo tengo Yo tengo Yo te lo que voy Yo le voy